Invitado por la Universidad de Atacama y el Consejo de la Cultura y las Artes, el escritor y dramaturgo Marco Antonio de la Parra visitó la ciudad de Copiapó para desarrollar un coloquio literario con alumnos y docentes de esta Casa de Estudios Superiores. Tras la jornada, conversamos con este destacado psiquiatra y autor de obras como Lo crudo, lo cocido y lo podrido, La secreta obscenidad de cada día y La vida privada, entre más de 70 creaciones que van desde piezas teatrales, novelas, libros de relatos y ensayos. ¿Qué le ha parecido a esta región de Atacama en este viaje tan intenso con varias actividades? Muy grato, muy sorprendente. No es habitual que cuando uno venga a hablar de creación literaria tenga un público así de interesado, las preguntas han sido sólidas, realmente desafiantes. Incluso, las preguntas que yo me he quedado corto, no he podido contestarlas porque son otras conferencias, donde uno detecta que hay una avidez de conocimiento y de desarrollo aquí en la región. ¿Cómo nace un poco la vida literaria de Marco Antonio de la Parra? ¿Cómo llega a este mundo de las letras? Porque usted es médico-psiquiatra, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y en algún momento, qué fue primero, la literatura o la psiquiatría? La literatura. Lo primero fue la literatura y el teatro, que partieron en el colegio. Y luego, cuando entré a Medicina, me siguió persiguiendo. Y ahí es donde yo decidí que no iba a ser un hobby, sino que era algo que yo iba a hacer en mi vida. Y que me provocó muchos cuestionamientos, muchos años, digamos, ¿no? Que quería hacer una de las dos cosas, cómo hacían las dos. Y al final me decidí y hice las dos, digamos, y es lo que he hecho hasta ahora. A veces con mucho sacrificio porque cansa mucho, son muchas actividades, las dos son cosas muy observantes. Pero la mantengo. ¿Existe una influencia en su trabajo de este mundo de lo que es la psiquiatría, de lo que es la psiqui del ser humano? Yo creo que se influyen mutuamente. Porque a través de la literatura conozco más al ser humano también. El trabajo psiquiátrico también me permite conocer qué significan las palabras en el ser humano. Para poder trabajar mejor su uso, sobre todo en el mundo del teatro, ¿no? Bueno, haciendo una retrospectiva en estas tres décadas, ¿cuáles han sido las obras más relevantes en su historia? Bueno, las que le han dejado una mayor satisfacción. Bueno, las que han tenido más resonancia. Bueno, lo que hubo, lo que hubo sido, lo podrido, a pesar de ser una obra temprana, una obra madre, una obra que tiene mucha importancia. La serie de fostenibilidad de cada día, una obra que llevo 30 años en cartelera aquí y en muchos países del mundo. Después El continente negro, que es una obra psicológica, que ha tenido mucho éxito afuera. Ophelia, que es una versión de Hamlet, que también ha tenido mucho éxito en varios países extranjeros. La pequeña historia de Chile, que es mi obra favorita. Una obra que se ha hecho en muchas ciudades, en muchas regiones. Es una obra hecha para actores aficionados, para profesores de lenguaje que la hagan o profesores de historia. Y es una obra que está escrita premeditadamente así. Y quizás Monogamia, que es una obra divertida, una comedia, que sin embargo la han hecho hasta en la República Checa y en Grecia, digamos. Esas son las obras que... hay muchas más, digamos. O sea, son muchas más las que tendría que enumerar. Pero una de mis favoritas es La pequeña historia de Chile, que yo la recomiendo siempre, que la hagan. Que se atrevan a hacerla los grupos que quieran, digamos. Que se divierte mucho. ¿Qué cree usted que es difícil para los autores chilenos salir a la historia? Porque Chile está muy aislado, ¿no? Entonces, la forma de salida, que son los talleres, no lo practican mucho todos los dramaturgos. Los dramaturgos son como aislados, estrenan acá, se quedan un poquito, digamos. Y es cosa de moverse para poder contactarse con un grupo afuera, mandar las obras. Y lo otro es que se peca a veces del localismo. Mis obras, a pesar de que son muy locales, cuando te digo la pequeña historia de Chile, no estoy usando otro tema. Mis obras, a pesar de que son muy locales, algunas sí tienen un impacto en cualquier parte del mundo. Podrían funcionar internacionalmente. Y eso yo creo que las hace universales y funcionan. Ahora, ¿cuál es también la dificultad que enfrentan, muchas veces, los escritores al emprender? ¿Al enfrentar el proceso de la creación literaria? Bueno, yo creo que hay un trabajo que hace con las regiones que están produciendo cosas, ¿no? Yo siento que hay cosas interesantes, hay escritores, Gonzalo Jara, digamos, del norte, Antofagastino, Álvaro Bizarra, que partió en Valparaíso. Hay gente que está trabajando, ¿no? Yo siento que hay nombres nuevos. Lo que pasa es que hay un problema bien complejo con lo editorial. Tienen mucha dificultad para entrar en el mundo editorial, porque el mundo editorial, por ejemplo, no está publicando cuentos. Y gran parte de la producción de literaria es cuentos en Chile, y muy buenos. Entonces, son publicados por editoriales pequeñas e independientes, las cuales tienen una difusión mucho menor. Hay un aparato crítico muy pobre. O sea, uno con suerte tiene tres críticas. Con tres críticas no se puede difundir un libro, digamos. Hay pocas librerías, que es grave, digamos. Se está trabajando a nivel de biblioteca y eso es una cosa que levanta el ánimo. Pero el lector potencial no sabe qué libros leer. No tiene dónde informarse. Por eso yo confío que haya radio pública, televisión pública, organismos de difusión, que son los que nos hacen falta. Ahora, en este mismo sentido, ¿qué rol deberían cumplir las universidades estatales y las universidades en general, un mundo académico? Bueno, es el mundo de difusión por esencia, digamos, por esencia. O sea, hay un mundo en el cual se podría plantear un espacio crítico, un espacio donde alguien puede conocerlo. Ahora, con todo lo que son las redes sociales, en eso debería trabajarse, ¿no? Investigando lo que significa el soporte digital para la cantidad de información que se puede ofrecer. Dentro de los presentes había una profesora de lenguaje que trabajaba con comunidades, con campamentos. ¿Qué hacer con esos jóvenes que están vulnerables, a lo mejor que están en un entorno donde cuesta salir adelante? El camino en la terapia narrativa, del arte terapia, la dramaterapia, es muy interesante. O sea, es hacerlo, trabajar sobre sus propias biografías, convertirlo en escritores, antes que en lectores. Se convierten en escritores y lectores de sus propios escritos. Y ahí descubren después otros escritos de otras personas que vivieron cosas parecidas, digamos. Y eso estimula la resiliencia, estimula la capacidad de restauración y permite que puedan darse cuenta que son personas que son capaces de entregar algo valioso a la comunidad. Eso es muy importante para la autoestima de estos chicos, digamos. Ahora, ¿cómo podrían enfocar los autores quienes ya están desarrollando, como usted, un mayor trabajo, un mayor acercamiento, tender puentes para poder generar nuevas generaciones de creadores? Bueno, ahí viene algo que tiene que lamentablemente que ver con la vocación que tiene cada uno. Yo tengo una vocación de profesor, de siempre. O sea, para mí, yo estudiaba medicina o era profesor de biología, digamos. Y en medicina hice clases y luego empecé a hacer clases en literatura y luego empecé a hacer clases en teatro. Y uno tiene esa vocación, digamos. Y por otro lado, tengo la parte médico, que también a uno le da la sensación de que uno tiene que curar, salvar. Esa cosa es medio omnipotente, digamos, pero que a fin de cuentas contribuye a que uno quiera mantener ese diálogo. Otros escritores no tienen el menor interés, digamos, le da una lata profunda de tener que hablar con los jóvenes, digamos. Y es una pena, pero bueno. Yo creo que hay que rastrear a aquellos que quieren, que queremos, digamos, estar en comunicación y transmitir el mensaje de los grandes, digamos. ¿Cuál es la motivación que lo llevó a usted a dedicarse ya por completo a dejar a lo mejor un poco el mundo de la medicina y entrar en la medicina? No he dejado el mundo de la medicina, no. Lo mantengo en pequeñito, pero lo mantengo. O sea, ya no es lo que era que trabajaba 10 horas diarias en eso. Pero ahora trabajo 4 o 5 horas diarias, digamos, en la mitad del tiempo. Y no se deja, digamos, es muy adictiva la medicina, es muy adictiva. O sea, uno está ahí mientras puede al pie del cañón, digamos. Pero volviendo a lo mismo, ¿cómo mantener esa vocación de crear, de abrir, de generar nuevas historias, nuevos relatos? Es que eso está en contacto permanente. O sea, me preguntan por cosas que hoy día son como para respirar para mí. O sea, yo ya no puedo parar. O sea, me siento mal cuando no estoy en ello. No sé si como decía en alguna conferencia por ahí, yo me siento desdichado si no estoy escribiendo, si no estoy de cuando, digamos. Es algo como que, ¿qué pasó? Que lo dejé de hacer. Y en ese sentido se vuelve una razón de vida casi. O sea, no puedo parar.